Cada primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, que fue instaurado en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra. Esta fecha es conmemorada en al menos 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil y Argentina, entre otros, y sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador.